¡Suscríbete al canal! Maipo Royal por fuera viene avanzando el número 6, Armas y Flores, muy cerca ha quedado el competidor número 9, Kirkinci, descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba, el número 2, Mad Speed, se mantiene enfrente de la carrera con medio cuerpo de ventaja sobre el 10, Gullhair, a cuerpo de este lo hace el competidor, el número 3, Captivated, muy cerca ha quedado el número 5, Maipo Royal, a 3 cuerpo viene avanzando el competidor número 6, Armas y Flores, a medio cuerpo de este por fuera el 8, Post Atomic, están ya en la demarcación de los 700 metros y el número 2, Mad Speed, se mantiene en la delantera con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Captivated, por fuera el número 5, Maipo Royal va buscando el puntero, a dos cuerpos y medio quedó el competidor número 8, Post Atomic, a 3 cuerpos lo hace el número 10, Gullhair, por fuera viene avanzando ahora el número 9, Kirkinci, muy cerca lo hace el número 7 abierto, Día de Suerte, ingresaron en la recta principal, 350 metros finales y el número 2, Mad Speed, se mantiene en la delantera con varios cuerpos de ventaja, ahora sobre el competidor número 8, Post Atomic, que por fuera va buscando al puntero, muy cerca ha quedado el competidor número 3, Captivated, 100 metros finales y el número 2, Mad Speed, se mantiene en la delantera con 4 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 8, Post Atomic, mis pocos metros para el disco y el número 2, Mad Speed, se impone en el clásico 9 de julio, Día de la Independencia y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias por ver el video